La Iglesia es salvada de la ira de Dios, apo-ira, como está escrito en Romanos capítulo 5 versículos 9-10. Allí está escrito que seremos salvados de la ira y de nuevo 1 Tesalonicenses 1-10 dice que los tesalonicenses se convirtieron a Dios para servirle y esperar a su Hijo del Cielo a quien resucitó de entre los muertos, es decir Jesús, que nos libra de la ira venidera. En aquella ocasión dijimos que estos versículos nos indican precisamente que la Iglesia se salva antes de que se derrame los juicios de la ira de Dios descritos en el Apocalipsis y se salvará mediante el acto del arrebatamiento al cielo. Hemos dicho que la Iglesia no se salva durante estos juicios, pero que en griego se escribe apo y apo es una preposición que podemos representar plásticamente con un círculo y una línea que partiendo del borde exterior del círculo sale una flecha. Así que partiendo del exterior del círculo sale esta línea. Este es el significado de apo. Así que la línea no sale de dentro del círculo, sino del borde exterior. Y por eso, cuando el versículo dice que seremos salvados de la ira venidera, apo significa que la Iglesia no estará dentro del círculo y luego saldrá. Este es el significado de esa preposición griega. Vayamos ahora en Apocalipsis 3.10, donde está escrito Por haber observado mi exhortación a la constancia, yo también os preservaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Pronto vendré. Mantén lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Así que, aquí el Señor Jesús dice, Te preservaré de la hora de la tentación. Leo de la versión revisada. Bueno, aquí la traducción es correcta. Si tomamos un diccionario griego, la preposición ek también puede significar en algunos casos, a causa de. Así que, algunos quisieran traducir este versículo como, Te preservaré a causa de la hora de la tentación. Sin embargo, el diccionario dice que ek también significa de. Así que, ahora podríamos decir, en este punto, cada uno traduce como quiere. Quien quiera entrar en la tribulación, y traduce, a causa de. Pero, para ser precisos, mientras tanto, aquí no se habla ni siquiera de la gran tribulación. Aquí está escrito, la hora de la tentación. Y este es el tiempo en que vendrá el anticristo. El anticristo vendrá a seducir a la humanidad. Es el poder del error que Dios enviará a la tierra, para que todos crean a esta persona. Esta es la hora de la tentación también. Ahora, en griego significa ahora, pero también un periodo de tiempo. Porque el Señor Jesús dice, La hora viene, o más bien, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, Juan 4. Y ahí no se pretende que eso ocurra en esos 60 minutos, sino que se alcance el periodo de tiempo, es decir, el de la iglesia, en el que los verdaderos adoradores ya no necesitarán traer a Dios sacrificios simbólicos, sino que, mediante sacrificios espirituales, rezarían a Dios. Así que, la hora de la tentación es el periodo de esta tentación. No es un periodo ordinario de tentación. Por supuesto que ha habido muchos periodos de tentación desde Adán. E incluso ahora, cada uno de nosotros pasa por periodos particulares de tentación. Sí, a veces parece que las cosas van muy bien, en la familia estamos todos bien, pero, de repente, incluso el más mínimo cambio y el techo se enciendía. Las tentaciones pueden aún ocurrirnos, pero aquí, en el Apocalipsis, el Señor Jesús dice que nos preservará de esta hora particular que afectará al mundo entero. Sin embargo, decíamos que aquí está escrito «Te preservaré de la hora de la tentación». Pero hay quienes dicen que prefieren traducir «Te guardaré a causa de la hora de la tentación». Me pregunto, pero, ¿realmente quieren baterse tanto en esto? Hay tantas razones por las que traducimos «Te preservaré de la hora». Pero, sin embargo, prefieren traducir «a causa de». Sin embargo, traducir «preservar a causa de la hora» no es ni siquiera lo mejor gramaticalmente hablando. Sería más apropiado decir «Te salvaré por la hora». Pero, «custudiar» por la hora suena muy mal. «Custudiar» significa «proteger aparte de». En Juan 17, el Señor Jesús dice, «Padre, no ruego que los apartes del maligno, sino que los preserves del maligno». Allí tenemos la misma expresión, «tereo ek». Y significa que los creyentes no caen en el maligno, sino que son preservados de caer. Tiene el mismo significado que en Romanos 5 y en Primera de Tesalonicenses 1, donde Jesús dice que nos salva de la ira venidera. Por lo tanto, «apo», «antes». Ahí es inequivocable, no como en este caso en el que se podría elegir en el vocabulario. Aquí, de hecho, todavía hay escrito sobre ello. La traducción «os preservaré de la hora» resulta de una comparación con «apo» en Primera de Tesalonicenses 1, 9, donde está escrito «Jesús nos salva de la ira próxima». Y confrontamos con Romanos 5, versículos 9, 10, donde está escrito «Seremos salvados de la ira por medio de él». La expresión «ira» en esos versículos se refiere al tiempo del juicio descrito en Apocalipsis. Compárese Apocalipsis 6, 17 y 11, 18. La salvación viene por la intervención directa del Señor Jesús, que bajará del cielo como el viviente. Y aquí debemos analizar el contexto. El Señor Jesús dice, «¿Por qué has guardado la palabra de mi constancia?» Yo también te preservaré. ¿Qué significa la palabra de mi constancia? El significado de esta expresión es, «En esencia, la constante y paciente espera del regreso del Señor», es decir, la esperanza del arrebatamiento. El Señor Jesús alaba a la iglesia de Filadelfia diciendo, «Habéis guardado la palabra de firmeza acerca de mí». Sí, te hace pensar cuántas asembleas se han rendido. Si dices, «Cristo podría volver en cualquier momento», te responden, «Sí, sabes cuánto tiempo más tendrá que esperar». ¿Qué fin de los tiempos? ¿Quién dice que estamos en el fin de los tiempos?» Pero esa actitud no es observar la palabra de mi constancia. Guardar esa palabra es tener la actitud de los tesalonicenses en Tesalonicenses 1. Y por cierto, así también cerramos el círculo. Con este pasaje, de hecho, hemos comenzado todo el estudio. Los tesalonicenses se convirtieron a Cristo para servir al Dios vivo y esperar la venida del Hijo del Cielo, viviendo, diciéndose cada día, «Quizás hoy». En consecuencia, el Señor dice, «Porque habéis guardado la palabra de mi constancia, también os preservaré de la hora de la tentación». Se trata, por tanto, de que el Señor nos da una respuesta preciosa a esta espera constante de su venida. Y la respuesta es, «Voy a venir pronto, mantén firmemente lo que tienes para que nadie te quite la corona». Así que esa constancia de esperar su venida es algo que no debemos dejar de nadie nos robe. Mantén firmemente lo que tienes. Y, desgraciadamente, hay tantos que dicen, «Me amo, tarda en venir». Pero así, hemos visto hablar al siervo malo en Mateo 24, «Me amo, tarda en venir». Entonces, empieza a beber y a golpear a los servientes. Tener esa actitud trae implicaciones morales en la vida práctica. Y por eso, en el Apocalipsis, tenemos esta maravillosa promesa del Señor de que nos preservará de entrar en esta terrible hora. Pero, ahora, alguien podría decir que todos los creyentes que son fieles a esta expectativa se animan cada día con las palabras, «Tal vez hoy, esperemos a Cristo y no al anticristo», y que dicen que el Señor vendrá antes de la tribulación. Solo ellos serán arrebatados. Porque el Señor dice, «Por cuanto has guardado la palabra de mi constancia, yo también te preservaré de la hora de la tentación». Sí, a esos creyentes el Señor les pone esta promesa claramente, para que puedan alegrarse. Pero la buena noticia para los que no lo esperan o que han sido falsamente adoctrinados es que ellos también serán parte de esta promesa. No habrá distinción en el arrebatamiento. Sí, también existe esta doctrina, la que enseña que algunos subirán primero y otros después al ser probados en la tribulación, como a través del fuego. Bueno, esta doctrina es muy fácil de refutar. Ya hemos leído este pasaje, y con esto concluimos. Primera Corintios 15, desde el versículo 51. Aquí está escrito, «Y aquí os digo un misterio, no todos moriremos, por lo tanto, no todos los creyentes morirán, sino que todos seremos transformados, por lo tanto, los que han dormido y los que todavía están vivos, como nosotros en la actualidad». Todos seremos transformados, sí, pero tal vez se quiere decir que algunos antes, otros después, durante la tribulación, y otros al final, como se imaginaban que sería. No. Aquí Pablo dice, «Todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo de ojos, al tocar de la última trompeta». No en dos momentos entonces, en un momento, no en dos parpadeos, pero todos en un único abrir y cerrar de ojos. ¿No es maravilloso? Pero lo bueno es que Pablo está escribiendo esto a los verdaderos creyentes. Pablo partió del hecho de que los corintios se habían convertido de verdad, convencido hasta el punto de que el principio de su carta escribe, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Pablo sabía que había un caos total en esa iglesia, pero, sin embargo, les escribe que todos serán transformados en un momento. ¿No es esto un buen estímulo? Por lo tanto, no piense que algunos creyentes pasarán por la gran tribulación y que solo una parte será arrebatada. No, el apóstol Pablo dice todos en un momento. Sin embargo, también es cierto que Pablo dice que después todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí se atarán todos los nudos. Se pondrá en orden todos los que no estaban en orden durante la vida, como las cuestiones interpersonales, y se repartirán las recompensas. Pero Pablo dice en 1 Corintios 3 que algunos serán perjudicados. Y esto es porque han construido la iglesia, no con oro y plata y piedras preciosas, sino con madera, heno y rastrojo. Sí, tal vez alguien pensó que la música pop era algo genial para hacer crecer una comunidad quemada la música pop. No. Pero eso no quita el hecho que todos los creyentes serán arrebatados. Todos los verdaderos creyentes serán arrebatados juntos. Es una noticia maravillosa. Pero el Señor anima especialmente a los que tienen la constancia de esperar su venida. Especialmente les anima diciendo, vuelvo pronto. Sin embargo, esta venida es siempre válida para todos los creyentes. Ahora bien, lo de vengo temprano. Algunos dirán, pero han pasado dos mil años y aquí está escrito temprano. La expresión, en griego, para esa palabra es adverbial. Por lo que es mejor traducir la frase como vengo pronto. Pronto indica el modo. Rápido, de repente. Sí, para decir, si esto sucediera en dos horas, todos nos sorprenderíamos, aunque podríamos decir, pero mira que hablamos de esto hace dos horas. Sí, pero su venida será tan repentina, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta seremos transformados. Y todo esto será algo que sorprenderá a todos. Sí, así será. Y ahora, para terminar, me gustaría prepararles para lo que se dirá inmediatamente después de ese acto. Leemos en 1 Corintios 15, 54. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte se sumerge en la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu dardo? Así que los creyentes que estaban muertos, que se habían dormido, volverán a la vida y tendrán que decir las palabras, Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Resucitarán y entonces tendrán que decir, Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte no ha dicho la última palabra. Entonces, los que estén vivos, como nosotros en la actualidad, tendrán que decir absolutamente, Oh muerte, ¿dónde está tu dardo? Y esto es porque la muerte no nos ha atrapasado y nos ha llevado a la muerte. Por lo tanto, pasaremos de la vida a la vida eterna, desde la debilidad y la vergüenza hasta la magnificencia y la gloria de Dios. Nos mantenemos firmes en la esperanza de su venida y de la alegría eterna que nos espera. Y así concluimos. Gracias por vuestra presencia. Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre Amén.